32,1 grados en la capital y continúa la participación del presidente Gabriel Boric en la cumple iberoamericana, quiero decir. En su discurso llamó a enfrentar en conjunto la migración irregular y Daniel Tirz nos tiene toda la información desde República Dominicana. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con palabras de bienvenida del dueño de casa, el presidente de República Dominicana comenzó esta jornada, la primera jornada oficial ya tras la inauguración de esta cumple iberoamericana ayer por la noche en la fortaleza Osama, una de las construcciones más antiguas de la ciudad. Y esta fue una jornada de declaraciones, de discursos de los distintos representantes, jefes y jefas de Estado y de gobierno de 15 países que están reunidos en este centro de conferencias del Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Santo Domingo. Una mañana de declaraciones y de discursos en las cuales el presidente Gabriel Boric abordó variadas temáticas polémicas en las últimas jornadas, entre ellas la situación migratoria con Bolivia. Específicamente planteó que Chile tiene que dar una respuesta en los distintos países, tienen que dar una respuesta conjunta a la situación migratoria y no solo enfocada en los países de llegada, sino que de origen, de tránsito y de destino de los distintos migrantes. Una situación que debe ser abordada en conjunto, dijo el mandatario. Los invito a que revisemos precisamente sus declaraciones esta mañana aquí en la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana. Sobre migración, sabemos que los flujos migratorios han presentado cambios importantes en la última década, no solo en nuestra región, sino que en el mundo. Hoy la gestión de la migración constituye quizás uno de los más grandes desafíos regionales. Y en esto no hay ninguna receta infalible para abordar los efectos de esta crisis y el camino de cualquier solución sostenible pasa por ser capaces de trabajar en conjunto entre países de origen, de tránsito y de destino, bajo el principio de la responsabilidad compartida y la solidaridad regional. Tenemos, estimados y estimadas, que ser capaces, entre todos, de lograr una migración segura, regular, ordenada y humana. La situación migratoria, uno de los temas que el mismo mandatario había adelantado, iba a abordar, esperaba abordar aquí con sus pares en esta Cumbre Iberoamericana. De hecho, dijo en su discurso que duró cerca de 20 minutos, donde también abordó, entre otras materias, la colaboración internacional, por ejemplo, prestada para los incendios forestales en febrero pasado en nuestro país, donde agradeció, y de un ejemplo también, digamos, de la colaboración internacional respecto a este tipo de materias. Bueno, en esa instancia también dijo que había sostenido reuniones con la Cancillería venezolana y también directamente y personalmente con el presidente de Bolivia, Luis Arce, respecto a temas migratorios. Esta semana recordemos que Luis Arce, en el Día del Mar, planteó su aspiración marítima, soberanía y salida al mar a través de Chile, ¿verdad? Una de las demandas históricas del país altiplánico y que no fue mencionada esta jornada en las declaraciones que dio Luis Arce ante esta Asamblea en la Cumbre Iberoamericana. Se esperaba que pudiera abordar esta situación precisamente porque en los últimos días generó polémica esta declaración. El canciller Alberto Fanclaver en su debut aquí en temas internacionales, en cumbres internacionales, evitó polemizar respecto a esta materia en la jornada de ayer. Y finalmente, tras una cena que se ofreció, tras la inauguración de esta cumbre, en la cual el presidente chileno se sentó al lado del presidente boliviano, estuvieron debatiendo de diversos temas, finalmente esta jornada no se mencionó. El presidente Boric en este discurso de cerca de 20 minutos también mencionó otras materias como la defensa y promoción de los derechos humanos en todas las partes del mundo. Y también hizo una crítica respecto a cómo se ha quitado la nacionalidad de cientos de personas en Nicaragua. Revisemos esa declaración. No es aceptable, de parte nuestra, callar ante la dictadura familiar de Ortega y Murillo en Nicaragua, que acaba de privar de su nacionalidad a 94 opositores y deportar a más de 200 presos políticos. Lo hemos dicho antes, pero bien vale recordar que pareciera no saber, Ortega, que la patria se lleva en el alma y en la sangre y no se quita por decreto. Declaraciones de las que también el presidente chileno mencionó la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania y planteó que había una clara vulneración a la Carta de Naciones Unidas a la cual se había hecho oídos sordos. Parte de las declaraciones del mandatario chileno que en las últimas jornadas también había respondido directamente desde la Cancillería a las alusiones de Argentina a nuestro país. ¿A qué nos referimos? A una polémica que se generó entre Argentina y Ecuador respecto a la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador que estaba siendo perseguida por la justicia, fue refugiada por Argentina en la embajada. Finalmente esto derivó en la expulsión del embajador de Buenos Aires en Quito y finalmente entonces, perdón, en la salida del embajador de Quito en Buenos Aires y finalmente entonces esta polémica salpica a Chile porque el presidente argentino menciona en un tuit, en una carta donde se iba dirigida hacia Ecuador la situación política chilena, donde hace una crítica a la justicia chilena y es esta jornada donde finalmente aclara sus dichos, matiza esta crítica que hizo y especificó que se trataba de un caso en específico y era la situación de Marco Enríquez Ominami. El caso en específico lo revisamos a continuación. La mejor doctrina indica que los procesos prolongados en el tiempo definitivamente se convierten en injusticia y por lo tanto tener sometida a un proceso una persona por más de una década es tanto como decir que es tenerla como reen. En verdad, todos escuchamos una frase que dice que la justicia lenta no es justicia y la justicia ralentizada lo que provoca es una enorme injusticia sobre aquel que es juzgado. Es que hay en Chile como una permanente necesidad de mostrar a la Argentina confrontando con Chile y eso es algo que no puede ocurrir, no va a ocurrir por lo menos desde el lado de Argentina. Claro, hay una situación que hay que analizar en cuanto a los diálogos. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando todo esto en la cumbre iberoamericana. Dani, te dejamos para que sigas ahí reporteando, que estés muy bien. Nosotros así terminamos. Televisión.